Mi educación visual siempre fue de reportero gráfico, entonces yo me considero que lo sigo haciendo todavía, a pesar de que he ido cambiando la temática, en el sentido de que ya no estoy tratando de buscar las noticias del momento, sino que quiero sacar algo de la situación a la que me enfrento. Yo estaba estudiando comunicación en la Tadero Lozano, teníamos una materia que se llamaba fotografía, en esa época yo no tenía, estábamos hablando del año 78, yo no tenía ni idea de tomar una foto, entonces acudí a mi padre, le dije papá necesito para esta materia saber alguna noción básica de fotografía que me sugiere, entonces yo no, véngase un día al periódico, yo hablo con el jefe de fotografía que en esa época era Germán Castro Sinfuentes, empecé a trabajar como laboratorista, yo preparaba con otra persona a los químicos, el fijador, el revelador, les revelaba los rollos, les copiaba las fotografías a los reporteros gráficos de entonces, entonces ahí yo encontré un punto mágico, y ese proceso de que en un papel empezara a parecer algo que había tomado anteriormente, me pareció la magia, y ahí empezó a picarme la fotografía. Antes, cuando uno estaba en un periódico, grababa una cámara para el blanco y negro, y una cámara para el color. Mi lenguaje preferido es el blanco y negro, pero también aprende uno, digamos, lo digital ha facilitado, o para mí personalmente, facilitó mucho perderle el miedo al color, que era muy exacto y muy preciso en la época del periódico, y yo era muy malo para eso. Entonces, no sé si por ahí fue que me fui especializando, pero lo que veía yo en las revistas y en los contactos con fotógrafos, no sé, maestros grandes de la fotografía, era blanco y negro, y para mí el blanco y negro se fue convirtiendo en el lenguaje casi que único, fundamental de la fotografía. ¿Y de ahí había alguna inspiración en alguno? Principalmente, yo creo que fue Sebastián Salgado, para mí esas fotografías, además de ser sociales, eran de descubrimiento, porque lo que mostraba él era una cosa que, esas minas de Brasil, eso era una cosa que uno decía, esto no puede existir, no, era impresionante, o Henry Cartier-Bresson, su fotografía callejera, pues uno decía, mire, yo tengo que lograr algo de esto, ¿no? Y en Colombia, pues estaba, como le decía antes, pues Carlos Caicedo, que era, digamos, lo que uno quisiera haber hecho de reportero gráfico, ya lo había hecho él, y Francisco Carranza, que es otro fotógrafo, otro reportero gráfico colombiano buenísimo. De, no sé, Fabio Serrano, la ruana, los sombreros, todo me llamaba mucho la atención. Y yo seguía mucho a Artur Hayek, uno de los grandes maestros de fotografía colombiana, y veía sus fotografías y dije, yo quiero hacer esto. Entonces, eso eran como las influencias, y ya la parte técnica y de belleza visual de Ángel Adán, y me decía, wow, esto es impresionante. Entonces, también has estudiado un poquito eso. Yo recuerdo, pues, a mí me tocaron, pues, épocas duras, digamos, la del gobierno de Turbay, era bastante complicado, digamos, por las tensiones que había en el cubrimiento de las cosas, los paros nacionales de, no sé, transporte, educación, todas esas cosas, pues, eran eventos que había que cubrirlos con cuidado, ¿no? Yo iba uno aprendiendo la toma de la embajada de la República Dominicana, fue... ¿Usted tomó fotos allí? Sí, a mí me tocó, claro. Yo dormía ahí en la calle, hacíamos turnos, y vendía después de lo que pasaba. Yo voy abandonando en esa época un poco la fotografía, y paso a la redacción. Ya empiezo como a escribir crónicas, a hacer mis primeros reportajes. Sin embargo, esa dualidad estaba presente, me nombran mi director del magazine Dominical, Juan Carlos Duque, y pasamos a hacer una renovación de esa publicación del periódico. Entonces empezamos a hacer coequiperos de don Guillermo Cano, y lo acompañamos, pues, en ese proceso en el que le costó la vida. El coraje de buen periodista han sido los fundamentos para otorgar el premio CPB de Prensa 1985 a libreta de apuntes de Guillermo Cano, publicada en El Espectador de Bogotá. Las directivas del periódico resuelven nombrar a mi hermano Guillermo y a mí como directores del espectador, y tratamos de continuar esa lucha de Guillermo Cano, que no era únicamente una guerra loca contra el narcotráfico, sino que era una guerra por la supervivencia de la democracia colombiana. Nos tocó esa época de los años 80, 90, terrible, en los que se fueron degenerando mucho más las cuestiones de violencia en el país, y aparecen los grupos paramilitares y todas estas cosas que acaban, pues, de distorsionar la vida democrática de Colombia. En septiembre del año 150 lbs de dinamite destruyeron sus puestos. Pero el próximo día, el papel se salió como usual. Su redacción sumó la respuesta de los jornalistas. Pero entonces, ahí no solamente era la magia de la fotografía, sino también la adrenalina del periodismo. Por ejemplo, lo que pasa con la fotografía de Jesús Abad Colgado. Si no estuvieras el testimonio gráfico de él, y vuelvan a revivir lo que vivió Colombia en esos años 80 y 90, si no vemos las cosas, tal vez no las sentimos. Contribuyamos a que el país siga, por un lado, en donde la guerra no sea la única posibilidad de vida. En ese sentido, el arte, digamos, es parte fundamental para que la realidad de un país o de una nación coja por un lado y no coja por el otro lado. Digamos, hay un compromiso, pienso yo personalmente, que debe haber un compromiso en el artista de, no sé, contribuir de alguna manera a que la realidad sea un poco más, no le digo yo agradable, porque el arte tiene que ser un poco transgresor de las cosas. Pero sí, no vivir en las nubes, digamos. No sé, el discurso que cada uno pueda aportar desde su disciplina, tiene que abrirle los ojos a los demás. Yo salgo de la dirección del periódico en el año 97, y a partir del 98, pues trato de buscarme la vida de manera independiente. Me llamó un día mi amigo Francisco, que es el hijo del Capitán Ospina Navias del Acuario de Santa Marta. Y me dijo, mire, Fernando, quiero ir a hacer la vuelta a Suramérica en un velero. Y yo dije, ¿dónde le firmo? Y aparece el Instituto Fluvial Suramericano, que en teoría tenía todo un estudio que decía que Suramérica se podía unir a través de los ríos para crear un canal de transporte barato, eficiente, como lo tenían en Asia y lo tenían en Europa. Hay que hacer unos trabajos de ingeniería como una especie de canal de Panamá. Pero que se puede. Entonces, la misión nuestra era hacer el… lo hicimos en una… en una barquita muy… muy pequeña. Llevamos cuatro personas. Yo quedo encargado de la parte de la portería gráfica y soy el cronista de la expedición. Salen una serie de National Geographic Latinoamérica de trece capítulos recogiendo lo que habíamos hecho. Y después sale también un libro sobre… sobre Suramérica. Se llama Suramérica, un continente de agua. Este sí es todo y todo y con el color. Digamos que conocimos un continente muy distinto al que ve, digamos, el… el viajero normal, ¿no? Y aquí aparecen, digamos, las crónicas de… por los principales lugares por donde pasamos. Todo esto es paisaje de los ríos. Una gente muy, muy, muy bonita. A la subida nos vinimos por… por la costa. Por el océano siguiendo la ballena jorobada. Impresionante. A remar. A remar. A remar. Mar y negro que aquel que no rema. Aquel que no rema no gana dinero. A remar. A remar, a remar en el río. Aquel que no rema. Aquel que no rema no gana navío, no gana navío, no gana navío. Hace el año 2004-2005 Aparece una publicación que dice Que los colombianos somos el pueblo más feliz del mundo Y dije, ¿cómo puede ser? Porque en el 2004 todavía nos seguíamos matando Seguía habiendo masacres y cosas ridículas y absurdas De nuestra realidad Y yo decía, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces empiezo a leer, a documentarme un poquito De dónde viene la felicidad Y qué puede hacer que una sociedad sea feliz Entonces, a través de eso digo yo Voy a recorrer Colombia en sus festividades Carnavales de blancos y negros en Pasto El Festival del Babuco El Carnaval de Barranquilla Las fiestas de la cultura huayú Una cantidad de cosas en donde descubre ese orgullo que hay En el colombiano por las cosas de su región Lo que descubre uno es un país orgulloso de sí mismo Digamos, esas manifestaciones se van perdiendo En la medida en que los conglomerados económicos Ellos se apoderan de ellas ¿No? ¿Qué es el Carnaval de Barranquilla? He ido cinco veces al Carnaval de Barranquilla Porque me parece una de las fiestas más importantes de Colombia Y uno sí ve que la gente se ha ido apartando De, digamos, como del lugar donde está tradicionalmente haciéndose Porque ya se ha perdido contacto, ¿no? Ya hay unas barreras entre, digamos, las tribunas de la empresa privada Donde van todos los amigos de la empresa privada Pues a bailar y a ver pasar a la gente Y el pueblo que era antes se sentaba Hay fotos que tengo yo Donde están sentados en las aceras Y lo era de ellos El cuadrado era del pueblo Entonces eso ya se perdió y se encasilló Y toda la gente prefiere irse a lo tradicional Y tratar como de De seguir conservando esa tradición como era No se puede confundir la cultura con la farándula No se puede ponerle el apelativo light a la cultura Una cosa tan importante para un pueblo, para una nación Como es su manifestación cultural Y banalizarla Lo que estoy haciendo es esa combinación De lo que aprendí a través de los escritos de don Guillermo Cano En el periódico de su defensa de un país más justo e igualitario Y mi enfoque hacia las personas Que considero que son las que hacen país los campesinos La gente humilde o la gente que no es portada De los grandes medios de comunicación Es eso, es tratar como de compaginar Esa bagaje intelectual que debo tener De esa lucha en el periódico Con mi disciplina fotográfica Respeto mucho a los artistas que utilizan la fotografía Para manifestar algo abstracto Pero no, digamos, no es lo mío El lenguaje de la fotografía Tiene que ser ese Como de testimonio de una sociedad De un momento en el que le tocó a uno vivir Esos son los que construyen la El país La colombianidad Sí, señor Ah, esto, mira Esto fue lo que hice Son 86 retratos de estos Mi primer y segundo retrato Esa que ganó lo del premio en Sidney de retratos Increíble De la sierra Y no es un trabajo que yo entro ahí pasivo A tratar de fotografiarlos Y robarme sus imágenes Como dicen Y no volver Estoy haciendo algunos trabajos Con escuelas Estoy haciendo trabajos con algunas poblaciones Porque digamos que Quiero retribuirles lo que ellos me han enseñado En apreciación de la naturaleza Y de la vida como tal No糖 No糖 appliance No糖 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 Por No benz No糖 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video